En la siguiente nota te mostramos toda la simpatía y talento de Fernando de la Orden y Miguel Marengo, dos grandes artistas que están presentando su show Los Juan. Alma Tucumana, por supuesto, estuvo hablando con ellos quienes nos contaron acerca del show y sus próximos proyectos. Alma Tucumana llegó hasta Beckett porque vamos a presenciar el show de Los Juan. Bueno, estoy acá con Fernando de la Orden, bueno ya amigo de la casa, presente aquí siempre en nuestro programa, hoy ya presentando un nuevo show. Ustedes también amigos nuestros porque siempre nos acompañan hace un montón de años, la verdad que muy contento esperándolo a Miguel y bueno, volviendo a nuestro Tucumán querido en este año 2014 que ha empezado con un montón de cosas lindas y particularmente acá en Beckett, que es como una casa para nosotros porque realmente nos trata muy bien, el público tucumano nos acompaña porque hay un montón de cosas muy buenas en este lugar, sonido, una buena gastronomía y un buen espectáculo, por lo menos esa es la idea y felices porque una vez más con Miguel afrontamos este desafío de hablar proyectos artísticos que se terminó de consolidar el año pasado y que ahora estamos en un camino que realmente se viene con un montón de cosas muy lindas. Imagino que ya el público lo está pidiendo cada semana a ustedes como protagonista de este gran evento, contanos un poco que se siente que el público los llame todo el tiempo. Mira, la verdad que nosotros somos muy agradecidos y la verdad que una de las formas de agradecerle al público, particularmente Tucumán, es cantando acá. Los últimos seis meses del año pasado con Miguel estuvimos prácticamente viviendo en Paraguay, íbamos diez días, volvíamos una semana, cumplíamos con los compromisos de acá y este año 2014 hemos dispuesto a la misma operatividad y pretendemos que sea así, ¿no? Entonces, qué mejor que darle a los tucumanos lo que más quieren de nosotros que nuestra música. Siempre decimos que Tucumán es nuestra tierra, es nuestra casa, acá donde sembramos y a donde nos nutrimos para salir a este nuevo proyecto que tenemos junto con Miguel, que realmente los Juan ha tomado un vuelo que a nosotros nos ha sorprendido, pero que veníamos añorando y trabajando para que sea de esa manera. Y la idea de este proyecto fundamentalmente es, para esta noche, un repertorio súper romántico, como siempre nos acompañan las mujeres, que para nosotros es un gran halago y un orgullo. Inspiración, ¿por qué? Inspiración total, imagínate estar cantando y se acercan, nada, los ojos de esas mujeres que están ahí y vamos a tener un montón de amigos, bueno, hoy tenemos una sorpresa muy especial, un invitado de lujo realmente. Hola, estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí. Ah, está todo invadido ya. Ah, ¿por Tucumán? Ah, no hay lugar ya. Va, ya voy a hablar con Perú. Gracias, hasta luego. ¿Qué sé? Bien, amigo. Encontré un gran humorista bajada. ¿Cómo le va? Una gran sorpresa. Integrante de QV4. Acá presenciando en Jor, un gran humorista. Contanos un poquito, apoyando a Miguel Maringo y Fernando de la Orden. A ver, ¿qué los tenés? Bueno, más que apoyo es en compartir, porque ellos ya no necesitan apoyo, ellos ya tienen su vuelo propio, hace mucho tiempo, son de los dos de los más grandes artistas que tiene Tucumán. Este, y acá veniendo de él, para mí eso no. Claro, te apoyan mutuamente porque son dos grandes artistas. Y en todo el sentido de la palabra, ¿no? Un 80, un 90, entonces, en altura. Yo te he preocupado lo de apoyar, es lo único que... No, eso es lo que menos te tiene que preocupar, porque a eso estamos habituados. Esa es natural en nosotros. Bueno, quiero saber un poquito acerca de lo que están programando para esta noche. Me imagino que van a juntar un poquitito de humor. ¿Ya programaron algún tema? Yo vengo a tomar algo con mi chica ahí, a ver un espectáculo de primer nivel. Con tu chica, porque la gente canta bien. No, está bien, está bien. Los tenés muy cerca. Los canta muy bien. Simplemente un encuentro de amigos, nos viene a escuchar, está de Tucumán. Estuvieron en Tafí del Valle cantando con QV4, rompiéndole realmente en el escenario del Festival del Queso. Y bueno, para mí es un... para nosotros es un orgullo que nos venga a acompañar en su noche libre y disfrutar. Obviamente que lo vamos a hacer cantar, eso es inevitable. Esto va a contar con los ferrenés. Pueden ir ensayando aquí en esta nota. A ver, los evalúo. Enseñale a la gente cómo se le dice un piropón a la señorita. Bueno, primero quiero un plano cerrado en los ojos. Antes del piropón, quiero hacer una pregunta. ¿Vos sos de Villa Gesell? No. No, porque te quedó el mal pegado en los ojos. ¡Oh, bien! Habrás recibido muchos piropón, ¿no? Pero ese nunca. Está bien. Muchísimas gracias por esta nota. La verdad que siempre apoyando a nosotros, a artistas tucumanos. Un placer volver a verte y tenerte aquí en Tucumán. Por favor, un placer para mí que me dé este momentito para contarles de mi vida. Pero sobre todo para saber que vengo a compartir un momento con amigos. Gracias. Con alma tucumana nada más. ¿Qué más queremos? No hay otra.